Hola, John. Ya sé, ya sé, todos piensan que siempre vivo en las alfombras rojas, rodeada de cámaras y estrellas. Pero bueno, ¿a quién no le gusta sentirse como una estrella? ¿O conocer a nuestros artistas favoritos? La verdad es que hay muchísimas cosas en el sitio renovado de Univision.com que me inspiran a visitarlo todos los días. Como un buen partido de fútbol, eso también me apasiona. ¡Gol! Y cuando de pasión se trata, no hay nada como buena música que nos hace cantar y bailar. Sin duda, todo lo que me hace feliz lo encuentro en mi casa y mi casa está justo aquí, en Univision.com. Haz Univision.com tu página de inicio y tendrás acceso a videos exclusivos, tus deportes favoritos, los chismes del día y muchísimo más. Además, todo esto está a tu alcance desde tu móvil. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Que la vida no espera! ¡La vida es mejor! Con Univision.com ¡Gracias! ¡Gracias!